Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de R-Swaggle. Y tenemos la maldita pampara. ¡Prendía! ¿Cómo están chicos? Estoy súper contento, súper feliz. Tengo buenísima noticia. Buenísima. Así que siéntate, relájate, ponte cómodo y sexy. Bueno, el video de hoy se trata de ZBZ chicos. Como les dije, ya empezamos. Ay, tengo la nariz media jodida. Dame un segundo. Corte. Acción. Ya, ahí corté la parte de... Yes. Bueno chicos, esto es una bomba. Una bomba, una bomba. Oficialmente pertenezco a la alianza de Mercy, legión extranjera. Y chicos, tengo mucho para darle. Mucho contenido, mucho contenido, mucho contenido. Así que si estás buscando ZBZ, eres bienvenido aquí. Hacemos fama, como siempre las reglas de mi gremio, seguimos enfocados en el punto de ayudar a todos. No hay obligaciones, no es un trabajo, es un juego. Simple del nuestros horizontes. Así, 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 derechito como los burros. Como los caballos. Cabrín, cabrín, cabrín. Así. Pero ahora le agregamos ZBZ al contenido. Sí, puto Swagel. Sí. ZBZ. Sí. Bueno. Ahora vamos a tener ZBZ. El video de hoy es una práctica en Inis Moon. De cómo no fue. Habían errores, pero fue la primera vez que fuimos en Inis Moon. Se me olvidó el maldito. Inis Moon. Se me olvidó el nombre. Me quedé así como. Cucu, cucu, cucu. En Inis Moon. Y estamos participando en ZBZ ya, chicos. Uy, tengo calor, joder. Estamos participando en ZBZ. Y esto es como nos fue hoy. ¡Chaaaa! Hola, hermano. Aquí, aquí nos rodeo. Ando la guiada, espérate. Atrás del tanque retro. Ya saben por qué siguieron si motarka volvió. ¡No! Atrás de motarka. ¡Ander, diablazo! Espérate que ellos están juntos con la Block y el 5 esa. Voy viendo, voy viendo. Están todos muertos, patrón. Están todos muertos, patrón. Aquí se está reventando uno, se está reventando uno. Uno está parando. Sale con escudo, sale con escudo. Muchachos. Está muy regado. Ok. Fíjate quién es. Limpien, limpien. Limpien, limpien. Sí, limpien, que nos dejan vendidos después. Limpien, limpien. Uuuh, ando bien laqueado. Limpien. Tranquilo, fiera. No gasten, eh. No gasten, eh. No gasten, eh. No gasten, eh, con eso. Se ven malo. Matarka se colocaron acá, mirá, queda el centro de juego, ¿eh? Tratos, tratos, adelante. Limpien, bajate. Limpien, bajate. Limpien, bajate. Limpien, bajate. Tratos, adelante, cuando salga. Muchachos, están todos aquí conmigo. ¿Me están viendo en pantalla? Sí, sí. ¿Me ven en pantalla? Yo no. No, no. Sí, 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 sí. Ok. Estoy viendo a Wish muy atrás. Sí, porque se me ralentiza el ordenador. Ok, está bien. Vamos caminando juntos. Vamos caminando juntos. Está el de Mermuda. No, 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 no. Entra Kratos y R. Kratos, el diablazo. Daño, daño, daño. No, daño, daño. Daño, daño. Guantan todos tu miedo en el cuyo de ella. Metan daño ahí, que los tengo. Tengo aquí el grupo. Se me ha ilicido el teléfono. Ahí va a hablar o no. No, 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 no. Lo llevamos, no lo llevamos. No, no, no. Back, 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 back. Yo estoy uní ahí a unos que no sé quiénes eran. ¿Quién de los tanques todavía tiene su E? ¿Quién de los tanques no gastó su E? Muchachos, que no le dé vergüenza. La tengo. La tengo. La tiene ya. Hércules, hecha para atrás, viejo. Me pasaron con regalos. Caco de caballero, caco de caballero, caco de caballero. Vamos de frente de nuevo. Vamos, 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 vamos. Oye, ¿por qué me pega? Lo tengo. Daño, 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 daño. Daño, daño, lo tengo, lo tengo aquí. Vamos, vamos. Metan daño, metan daño. Daño, 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 daño. Back, 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 back. Otra vez, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué tanque me quedó con habilidad? ¿Qué tanque me quedó con habilidad? Tengo CEPU. Tengo CEPU nomás. Tengo CEPU. Tierra, suban la escalera con todo, suban la escalera con todo. Devuélvame. Vamos, 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 chico, salgo. Lo tengo, lo tengo, tengo a los tres, lo tengo a los tres que quedaban. Vamos, vamos, matenlo, matenlo, matenlo. A la guerra. Matenlo, matenlo. Venga, venga, venga. Seguimos, 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 seguimos. Salieron todos por este lado. Salgan, 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 salgan. A la muerte. Guay le a culo, guay le a culo. Oye, hay uno ahí abajo, devuelvan. ¿Revieron los de atrás? Colación, colación. Vamos, vamos, maten a ese. Maten a todas las porquerías que quedan. Muchachos, ya salimos por el otro lado. ¿Qué hacemos? Volvemos y entramos y salimos por el otro lado. Vale, ese. Maten a ese ahí, que está loco. Espera. Sí, le bajamos la mitad. Le bajamos la mitad del mundo. Maten a ese también, que no va a salir nadie por ahí, mientras yo te pesca. Vamos. Muchachos, hay uno aquí que se está parando. Nos metemos de nuevo en el sueño. Maten, que no salga vivo. Ah, bueno. Miren aquí, cuidado con esa galatina. Cuidado con el galatina, que el galatina va cargando, va cargando, y cuando entra lo deletea todo. Mala mía, Petro. Mala mía, mala mía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te pegué. No me di cuenta. ¿Dónde está, Matarca? Por acá estamos. En el pin, en el pin. Ok, ok, ok. Mi cerebro, por Dios, Matarca. ¿Qué se te ve? Matarca, hola, brother. Soy Rekus. Oh, dímelo, mi hermano. Escúchame, que ahorita te ataque. No, no sabía que eran ustedes, que estaban en Inis Moon. Yo quito las etiquetas. No, 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 no tengo juego otra. Tengo juego, no, no, no. Estoy viendo en sus ZBZ. Eh, consejito, loco. En espacio cerrado, ponga tus tanques al frente. Y tus CPDs que se queden atrás. ¿Ok? Y otra cosa, mueve a tu gente usando las direcciones. O sea, norte, west, este y sur. Para que se puedan guiar. Para atrás, para atrás, para atrás. Todos para atrás. Todos para atrás. Bueno, hace dos para atrás Llega otro gremio Con Ballesta Maldita sea Muchachos Vamos a aprovechar Para atrás